Somos más locos que simpáticos Yo soy así, así crecí Me dolió a mí, el día que te vi morir Hoy estoy aquí, haciendo esto Siempre pa' la misión puesta Un asalto y una resta Tú no sabes nada de esto Voy a contar mi vida y mi experiencia callejera Que este sueño que vivimos no puede vivir cualquiera Venimos de mero abajo, ya encontramos la manera Para estar arriba, loco, nada es como antes era Si pudiera regresar el tiempo, no retrocediera No pudiera ser el mismo si esto no me sucediera Mismo flow, misma ropa y el mismo si renaciera Porque pase lo que pase, no voy a bajar bandera Porque desde bien morro ya me aventé la vida entera Subiendo los escalones pero sin tocar madera El tutelar y el penacho fueron mi escuela y mi carrera Que me dieron las fuerzas para tumbar cualquier barrera Yo no fui pa'l gabacho, mi música cruzó fronteras Me pusieron trampas pero ya esperaban que cayera Mis principios fueron chizos y con máquinas caseras Sin ni un peso en la cartera, pilas con la resonera Así, así crecí, y me duele a mí, el día que te vi morir Hoy, hoy estoy aquí, haciendo esto Siempre pa' la misión puesta Un asalto y una resta Tú no sabes nada de esto Tres años tenía cuando me aventé la matrícula Desde ese tiempo mi vida parece una película A veces picando lata como un pinche cavernícola Cosechando frutos de mi rap como una agrícola Yo fui a la escuela del barrio, no fui a escuela particular Y fumo pura calidad, ya no fumo la regular Si me están llamando, ojal celular Seguro es pa' vinear Soy loco hasta el final y eso nunca se puede negar Hoy soy pandillero antes que artista Juego de rimas, soy el malabarista La policía me tenía la pista Y yo ando 4'20 siempre por lo topista Hoy soy pandillero antes que artista Juego de rimas, soy el malabarista La policía me tenía la pista Y yo ando 4'20 siempre por lo topista Hoy soy así, así crecí Me duele a mí, el día que te vi morir Hoy estoy aquí, haciendo esto Siempre pa' la misión puesta Un aceto y una resta Tú no sabes nada de esto El pinche Mara Somos más locos que simpáticos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!